¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? Venga, que me diga Espérame, dame que yo te quiero, güey Yo te sigo ¡Échale, pues! Dale, pues, una cargada a todos, Andri ¿Qué falta? Todos Esteban Dale, dale, dale ¡Véncate, véncate! Ya, dale El que pierda se va a comer un gusano Ah, no ¿Un gusano así? Sí, sí, un gusano ¡Ay, no, no, no! Tiene que la tire, ¿no? Tiene que la tire, pues Tóqueme Escuchen, escuchen A ver Todos menos tú deben ¡Ay, no! ¡Dévene! ¡Echale una a todo mundo! Sus vasos, porque el shot lo tomé yo ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡A bebé! ¿Qué? Yo gané Me toco todo a todos ¡Esta es la vida que nos merecemos, plebes! Esta vida es la que nos merecemos, plebes Dicen jamitos Dicen jamitos, cañitos soy No, parejo No, agárrenlo parejo Alcino no juego ¿Qué dice la gente de YouTube? ¿Qué opina? Déjenme en los comentarios ¿Un show a todos o qué? O sea, el próximo Pueden también visitar Y toman todo ¿Ese de Esteban? ¿Ese de Esteban? ¿Ese de Esteban? ¿Y el mío de mí? ¿Ya? 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 De ahí, de ahí, de ahí A ver, ¿puedes saber? ¿Uno, tía? ¡Pero un show! ¡Salud, salud! ¿Aquí sin nada? Sí No, nada ¡Puro tequila! A mí me lo dejaron con refresco Eso no se huele No, yo también le puse refresco No, es que yo creo que no se huele Para la gente que se lo va a tomar solo Ah, no Hay que ser parejos No, de aquí nomás me le echaron chesco Pero es un fondo ¡Ya, ya tengo refresco! ¡Salud! ¡Es fondo! ¡Es fondo! ¡Sí, fondo! ¡No me quiero refresco! ¡Uuuuh! ¡Sigue! Ah, bueno, muy bien ¿Y sigue? ¡Uuh! ¡Ay, qué gollo! ¡Chale! ¡Lo paraste! ¡Ya vas a comer gusano!